¿Tormentas de esperados? Bien, comenta por ti. ¿Ven? 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 Los días de tormenta saltados frente al mar detrás que tus problemas se empapen que más dan el resto de la gente que corre sin cesar va buscando refugiarse en un portal la luz de un cigarrillo brilla en la oscuridad el buen samaritano que calma mi hacienda canciones para muertos canciones muertas ya solo el río de la lluvia no está ¿Tormentas de esperados? Y los truenos, sentado en el sofá Yo recuerdo, si no quisiera olvidar Yo fui un boletero, nada me sirvió No sé cantar boleros, hielos detrás de ese amor Cuando oigo la tormenta, me escondo en un rincón Y esa cosa verde me besó ¿Qué esperáis de mí? Mi madre fue una planta, me pago un morante Y yo recuerdo, si no quisiera olvidar Dentro de un rincón Y yo recuerdo, si no quisiera olvidar Y yo recuerdo, si no quisiera olvidar Y yo recuerdo, si no quisiera olvidar ¿Qué esperáis de mí? Mi madre fue una planta, mi padre un infeliz Y yo recuerdo, si no quisiera olvidar 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 Y yo recuerdo, si no quisiera olvidar